Omar, querido, qué tardecita vivimos en el Club Caseros de Florida, ¿te acordás? Sí, hola, hola, buenas noches. Sí, 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 no nos convoqué más después. ¿Hiciste bien? ¿Hiciste bien? Sí, porque Menotti me iba a retar, si no. Claro. Bueno, Omar, estamos pensando el partido de mañana contra Brasil. ¿Cómo lo jugarías vos? ¿Qué cambios harías con respecto al equipo que perdió con Uruguay? Sí. Ningún cambio. Si están todos bien, juegan los mismos. No, porque un partido es un partido y nos puede pasar a cualquiera. Y yo creo que los 11 merecen estar de vuelta dentro del campo. Después, bueno, dependerá de cada uno de ellos el rendimiento en los 90 minutos, si alguno tendrá para salir o no. Ni a Di María, ni a Lautaro, ni a Di María, ni a Paredes, ninguno. Y porque el otro día, si para el técnico fue ese el equipo que tenía que jugar, yo creo que en este es lo mismo, porque la selección no es de hacer muchos cambios. Tiene el mismo estilo de local y de visitante. Antes se podía pensar de que cuando ibas de visitante quizás metías a un volante más o metías a un jugador más para la contención, pero esta selección juega siempre igual. Al menos yo siempre la vi así. Sí, en el Mundial fue variando, Omar. Había partidos que armaban línea de 5, otros partidos por ahí te armaban 4-4-2, en la final el juego contra delantero. Pero sí, dentro de un esquema y un estilo bien definido. Claro, y siempre pensando en el arco de enfrente. O sea, siempre. Puedes poner línea de 5 y los dos laterales son güines. Y van, y van, y o sea, juega así. Tiene un trato de la pelota muy bueno. Logró un movimiento que conserva bien la pelota. El otro día Uruguay jugó un partido distinto al Uruguay de los últimos tiempos, que también tuvo su recambio y el mérito debe ser de Bielsa, ¿no? Metió delanteros muy rápidos y eso complicó. Ajá, es cierto. Sí, especialista. A ver, Omar, no tenemos el riesgo de padecer lo que sufrió tú, Argentina, campeona del mundo en el 78, cuando aburguesados quizá por la gloria obtenida, no nos reinventamos para el 82 y sufrimos porque el equipo mostró una especie de pasividad. Uruguay nos dio una lección que uno puede decir es un partido, pero fueron muchas vertientes de un equipo mucho más intenso, más metido, con una idea, Uruguay tenía opciones de pase y Argentina fue lánguida contra Uruguay. ¿No corremos el riesgo de quedarnos en la gloria del ayer si no metemos mano? Por eso el comienzo de esta conversación fue que yo repito el mismo equipo porque quiero ver si ese fue un solo partido. Claro. Tengo que ver que se me repita en otros juegos. En ese día pudo haber dos o tres jugadores que no estaban en la noche esperada y todo eso se va resintiendo. Y por eso yo quiero la revancha de todos y un partido más, por lo menos. Perfecto, perfecto. O sea que lo que nos pasó contra Uruguay fue un mal día. Un mal día nuestro y un gran día de ellos. Sí, sí, sí. Hubo un mal día de algunos jugadores argentinos, un buen día de los uruguayos y una táctica que no dejó jugar a los que generan el fútbol, ¿no? Le metió una marca personal a Messi, una marca personal a Depol y una marca personal a Fernández. Lo dejó libre al cinco que era McAllister. Y McAllister no tenía a quién darle, la recibía fácil pero no tenía a quién darle la pelota y terminó perdiendo cuatro o cinco pases. Omar, te quiero preguntar por algo, te saco un minuto del partido, por algo que está haciendo Scaloni, que yo creo que hace algunos años era impensado, hubiese tenido mucha resistencia, sin embargo ahora entró con más naturalidad. Que está convocando a algunos jugadores que no nacieron en Argentina, que son extranjeros, algo con poco precedente en la selección argentina, como Pablo Mafeo, como Alejandro Garnacho. ¿Te gusta esto de que el extranjero venga a representar a la selección argentina? Es algo novedoso, como vos decís, ¿no? Realmente ya hace mucho que estamos jugando con equipos de todos los muchachos que jugaron acá, pero que generalmente están en Europa, todos. Están trayendo a todos de allá y a veces no se convoca a uno de acá. De repente por ahí los técnicos, nuestros técnicos, están mucho en Europa y ven todo el juego de allá y yo creo que también hay que ver y analizar a los jugadores argentinos, porque en Argentina siempre hubo, hay y va a haber siempre muy buenos jugadores. Por eso después se van a Europa, ¿no? Omar, siempre un placer charlar con vos, gracias por atendernos. Igual para ustedes y hasta el próximo encuentro, avísenme cuando juegan. Dale, obvio, necesitamos un técnico campeón del mundo. Un ganador, un ganador. Menos que con eso no salimos a la cancha. Y a manchones para atemperarnos. Si no tenemos la rosa en el banco, no salimos a jugar. Y ponemos al pato de contrario. Claro. Cuando escuchen me chilla ahora. No, te mata, te mata. Abrazo grande, Omar. Chau, chau, un abrazo. 21 a 45. Subtitulado por Jnkoil